Esta noche en tu programa en pareja vamos a hablar con los especialistas en materia de nutrición, nutrición clínica, nutrición geriátrica, sobre lo que es la pregorexia. Yo te invito a que me acompañes. Comenzamos. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El Dr. Gilberto Martínez. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa en pareja. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte hoy en esta noche donde vamos a hablar sobre un tema interesante. Vamos a hablar sobre trastornos alimentarios durante el embarazo. Vamos a hablar sobre la pregorexia. ¿Has oído hablar tú sobre este término? Bueno, pues si no, te invito a que me acompañes esta hora donde vamos a hablar con especialistas en el tema de qué se trata esta situación que afecta a las mujeres embarazadas. Así es que, pues como todas las noches, yo te invito a que me acompañes y que también formes parte del programa, haciéndonos llegar tus comentarios, tus opiniones, tus dudas, tus preguntas que tengas al respecto de este tema o de lo que tú quieras, si lo sabemos con muchísimo gusto y si no, lo investigamos. Márcanos al 3122-1190 y 3647-1883. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 331019-0712. Y como ya es costumbre, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos a Giovanni Navarro. Bueno, para hablar de este tema, cuento con la presencia, al cual les quiero agradecer profundamente el que estén con nosotros aquí en el programa, a la maestra Angélica Pérez, ella tiene maestría en psicología clínica y ella es colaboradora del programa. ¿Qué tal, Angélica? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También quiero agradecer su presencia aquí en el programa al doctor Oscar Martínez, él es médico cirujano, especialidad en nutrición clínica y geriátrica, tiene una maestría también en psicología, en psicoterapia cognitivo-conductual y es presidente de CAITA. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Feliz de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a hablar sobre la pregorexia. La pregunta obligada, ¿qué es la pregorexia? Bueno, hay actualmente, estamos en el marco del Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, pues hablando de todos estos conceptos, incluso, bueno, no está considerado la pregorexia como un trastorno, pero sí está presentando algunas características, podríamos decir, de esos trastornos no especificados, pero que están asociados a la forma de comer, a la percepción de sí mismo, y en este caso es en relación a la mujer embarazada. Este tipo de conflictos que tiene con el aumento de peso, hemos encontrado, pues muchos casos de mujeres que no quieren aumentar ni un kilo, aún durante el embarazo, incluso, pues en redes sociales en algún momento circularon historias donde se, no sé, como presumir un poco esta parte de, al contrario, bajé durante el embarazo y me mantuve ahí, etc. Pero más que esa presunción, atrás de todo ello está también esta angustia, esta preocupación exagerada por el aumento del peso, por el cambio en la imagen corporal, por percibirse de una manera, incluso llegan a decirlos, estoy muy gorda, no quiero ver mi cuerpo así, el embarazo deformará mi cuerpo, etc. ¡Qué bárbaro! De una manera, pues, patológica, y cuando hablo de patológica es porque la persona está también sufriendo mucho, es una angustia muy alta por aumentar peso durante el embarazo. Bien, regorexia, vendría a ser pariente de la vigorexia, y de toda esa familia de trastornos de la conducta alimentaria donde las personas no quieren verse subidas de peso. Pero esto, pues, esto afecta gravemente lo que viene siendo el desarrollo normal del embarazo, ¿no, doctor? Así es, es importante señalar que hay múltiples trastornos de conducta alimentaria y un factor importante es que en los últimos años, al menos en los últimos 10 años, se ha multiplicado casi al 700%, probablemente porque antes había algo de desconocimiento y precisamente este tipo de eventos que Caitap y aparte el Día Internacional, el Día Mundial, perdón, el Día Mundial de Acción por los Trastornos de Conducta Alimentaria es precisamente para formar conciencia, para que haya un poquito más de conocimiento en el público en general y también, curiosamente, en los profesionales de la salud, porque el trastorno de conducta alimentaria es como tierra de nadie, si lo quiere tratar el psicólogo, lo quiere tratar el psiquiatra, el médico a veces no sabe cómo tratarlo, nutriólogo igual, pero el tratamiento hoy por hoy que funciona es el tratamiento multitransdisciplinario, es decir, que tenemos que ser un conjunto de personas para un mismo fin, no es una sola persona que lo puede tratar, porque si bien es una enfermedad mental, pero tiene efectos sistémicos y sobre todo en la pregorexia, tenemos que tomar en cuenta que hay un ser, hay un ser por nacer y hay algo que se llama programación metabólica temprana, es decir, somos lo que comió nuestra mamá y si nuestra mamá en el momento que está embarazada, está desnutrida en consecuencia, precisamente hay muchas consecuencias a corto, mediano y a largo plazo, no solamente para la mamá, sino también para el producto. Fíjate que me adelantaste, porque esa era mi siguiente pregunta, ¿la ingesta o la comida que está ingiriendo la futura mamá va a programar, por así decirlo, la condición de peso del nuevo bebé? Es totalmente determinante, ejemplo, durante el embarazo hay posibilidad, hay posibilidad de que el bebé también salga, tenga desnutrición, pero uno de los factores importantes dentro de las complicaciones es que una mujer que está desnutrida, una mujer que tiene pregorexia, el líquido amniótico está seco, el líquido amniótico está seco, es un líquido amniótico de características no nutricionales, entonces el bebé en consecuencia tiene desnutrición intraútero, y desde ahí ya vienen las complicaciones, que sucede que cuando el bebé nace con bajo peso, hay una condición que un bebé de bajo peso puede tener sobrepeso u obesidad en la adolescencia y en la adultez, desde ahí ya está programado la obesidad. Un bebé de bajo peso puede ser que esté ya una programación a que tenga sobrepeso en la adolescencia o en la adultez. Exactamente. Ah, caray, esto nos tiene que poner a pensar mucho en la forma en la que nosotros nos relacionamos con el alimento, porque pues somos una cultura que comemos a diestra y siniestra, y toda la serie de, pues, murundangas que comemos, por así decirlo de alguna manera, la comida chatarra, pues eso es lo que muchas veces alimenta nuestro estado de ánimo, ¿no?, que, pues, tengo ansiedad como cosas, que tengo miedo como cosas, o lo contrario, ¿no?, que vendría a ser no quiero comer nada para no subir de peso, y entonces se va hasta el otro extremo. Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial, y no sin antes, pues, recordarle que el día de hoy estamos hablando sobre trastornos alimentarios durante el embarazo, la pregorexia, aquellas mujeres que tienen ansiedad y que tienen excesiva obsesión por su peso durante el embarazo, que inclusive, nos decía la maestra Angélica, llegan a presumir que no han subido de peso. Hágame usted el favor, ¿cómo no van a subir de peso si lo que están formando es un nuevo ser?, pues, tiene, tiene que forzosamente subir de peso para que las condiciones del nuevo bebé vayan creciendo de una manera saludable. 3122-1190-3647-1883, si usted tiene una pregunta relacionada con la alimentación durante el embarazo, pues, háganoslo saber, o mándenos un mensaje vía WhatsApp al 33 1019-0712. Vamos a un corte y regresamos. En pareja. Seguimos en pareja, en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues, seguimos aquí en tu programa en pareja. El día de hoy estamos hablando sobre la pregorexia. Parece que el culto al cuerpo, pues, se ha extendido y ya no solo afecta a las personas más jóvenes, sino también a las mujeres embarazadas quienes atraviesan un proceso muy vulnerable a nivel psicológico. Bueno, la pregorexia es un desorden alimenticio caracterizado por surgir durante el embarazo y esto provoca que la mujer tenga un miedo constante a engordar y a los alimentos que consume. Me acompañan esta noche la maestra Angélica Pérez y el doctor Óscar Martínez, con la cual les agradezco mucho su presencia aquí en el programa. ¿Qué tan frecuente es la pregorexia hoy en día? Es una de las, si hablamos de los problemas de la conducta alimentaria, es de los menos frecuentes. O sea, no es muy común que encontremos este tipo de problemáticas, pero cuando se encuentran, se encuentran en una condición que puede poner en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy probablemente desde antes del embarazo la persona ya tenía, la mujer ya tenía problemas con la aceptación de su corporalidad, con la manera de comer, etcétera. Entonces viene el embarazo y se complica. ¿Por qué? Porque hay un cambio en el cuerpo de la mujer durante el embarazo. Entonces, si esta persona ya tiene problemas para aceptar su corporalidad o su imagen corporal está distorsionada, pues por supuesto que a la hora que se embaraza vienen complicaciones cognitivas, emocionales, donde no se siente feliz de disfrutar el embarazo, sino que a pesar de quererlo, esto es importante, puede desear el embarazo, pero no querer aumentar peso, no querer cambios en su cuerpo por el miedo que le genera el trastorno de la conducta alimentaria. O sea, es decir, es como, no sé, voy a ejemplificarlo quizás muy burdamente, pero es como cuando va a hacerse una cirugía estética, una cirugía para el trabajo, para la obesidad, lo primero que se tiene que descartar es que no haya un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque no va a ser suficiente el tratamiento de cirugía, por ejemplo, si es para resolver otra problemática. En el caso del embarazo, si la mujer se embaraza y está padeciendo un trastorno de conducta alimentaria, es prácticamente seguro que además de los cambios emocionales que se darán durante el embarazo por aspectos hormonales, es evidente que va a venir un cambio también muy fuerte en sus emociones por el cambio en su imagen corporal. Entonces, sí es importante que si alguien está padeciendo un trastorno y hay un plan, en su proyecto de vida está también un embarazo, pues tendría que evaluar, tratar primero el trastorno de la conducta alimentaria para después embarazarse. ¿Por qué? Porque luego vienen complicaciones severas, ¿no? Un parto prematuro, puede haber la muerte fetal, puede haber también complicaciones o riesgos de diabetes durante el embarazo por las complicaciones nutricias que tiene la madre. Eso a nivel fisiológico, pero también, pues, ¿qué impacto psicológico o emocional tiene en la persona este cambio? Así es. ¿Cuáles vendrían a ser los síntomas, doctor Martínez? ¿Cuáles son los síntomas de la pregorexia? Bien, más que síntomas hay una sobrevaloración del peso y la figura, donde la paciente tiene un miedo terrible a subir de peso y dentro de eso se ha asociado también con algunos tipos de situaciones de tipo psicológico. Se ha visto una relación directa de pacientes que tienen algún trastorno de ansiedad, sí se encuentra mucha ansiedad, al menos en 50% de los pacientes. Estados de ánimo entre el 50 y 75% de los pacientes, ansiedad, ideas suicidas. Entonces, es lo que comentábamos que es una enfermedad mental, pero que tiene un efecto sistémico. Y a veces lo que hacemos es enfocarnos en el efecto sistémico. Es decir, la paciente va porque… o la mandan, sí, regularmente es porque la lleva la familia, porque uno de los factores importantes de esto es de que el paciente a veces no le interesa estar en tratamiento. Entonces, está derivada, ¿por qué? Por lo mejor por el interés del esposo, de la familia, de que la ve muy delgada, le dice, sabes que estás embarazada, tú tienes que llevar un tratamiento. Van al tratamiento, ya sea con médico, nutriólogo, pero uno de los factores importantes y determinantes es que el paciente en ocasiones no quiere el tratamiento. Son muy pocos los que llegan por sí mismos, por su pie, que dice, ¿sabe qué? Yo tengo un trastorno de conducta alimentaria y deseo ser tratada. Son muy pocos. Regularmente, para que haya éxito, lo que comentábamos es que el tratamiento debe ser transdisciplinario, pero un factor determinante es la voluntad que tenga el paciente para modificar el trastorno de conducta alimentaria. Porque el problema no es el número de calorías, el problema en sí no es el peso, el problema es la conducta que tiene el paciente hacia la comida. Es decir, la comida la etiqueta como no buena, la etiqueta como engordativa, está etiquetando y lo que hace son expertas en estar midiendo calorías, expertas en estar viendo las etiquetas. Entonces, el factor más importante y determinante es que el paciente tiene que tener una evaluación médica, nutricional y psicológica para poder determinar qué tipo de tratamiento el paciente requiere. Bien, importante esta sintomatología, sobre todo en unos tiempos donde cada vez vemos que hay más mujeres haciendo ejercicio, cuidando su figura, preocupándose por una cirugía estética y bueno, pues todo esto puede dar por resultado también que se incremente esta ansiedad, este miedo a perder la figura durante el embarazo, ¿no? Sí, definitivamente. En los últimos años, de hecho lo hemos comentado en estas semanas que estamos trabajando previas al Día Mundial de Acción por los Trastornos Alimenticios, ¿cómo es que los problemas de conducta alimentaria en mujeres entre 25 y 40 años han aumentado? Porque, no sé, de momento pudiera incluso enjuiciarse y hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Hay una presión exagerada del contexto, de la parte social, o sea, no es solamente como lo que la persona quiere y el problema de insatisfacción, sino que además a nivel social se refuerza la exigencia por estar en una composición física perfecta y entonces vemos, por ejemplo, las mujeres que salen del trabajo o salen corriendo al gimnasio, hacer la dieta balanceada y de ahí cuidar los hijos y salir otra vez a hacer un montón de cosas. Hay una sobreexigencia y eso puede producir unos altos niveles de ansiedad y complicar también su estado emocional y la comida se vuelve como compensatoria. O episodios de atracón o episodios de ayuno para compensar aquello que me comí de más porque pues no estaba para comer lo que me correspondía. A veces empiezan con una dieta aparentemente insignificante y de ahí no pueden parar y empieza a haber también complicaciones en ese sentido, ¿sí? Entonces sí ha aumentado porque también socialmente se está exigiendo mucho en ese sentido y creo que los especialistas en temas de salud psicológica tendríamos que trabajar un poco más con la autoestima de la mujer donde pues independientemente de la presión social que tenemos pensemos más en nuestra calidad de vida, en nuestra salud, en nuestro bienestar más que la presión hacia la corporalidad. Sí, sí, porque es fuerte esta presión hacia lo que es la imagen corporal. Lo vemos en los anuncios, en los programas, hay una tendencia a ver la belleza a través de la delgadez, ¿no? Y bueno, poniéndonos a personas profesionales en ese sentido y que nos los muestran como si fueran modelos normales de gente normal y entonces pues muchas veces la población en general puede caer en este tipo de situaciones, ¿no, doctor? Así es, un punto importante de señalar es que al menos el 95% de los trastornos de conducta alimentaria la puerta de entrada es un régimen alimenticio restrictivo, es decir, que fueron con un médico, un nutriólogo pero hay médicos o nutriólogos que no son éticos en el sentido de que ellos quieren ver solamente lo que el paciente también quiere ver que es la báscula que baje de peso y son régimen sumamente restrictivos, inclusive a veces se basan o se fundamentan en el tratamiento no en la cuestión de la modificación de la conducta sino en medicamentos o en dietas restrictivas entonces es casi un hecho que el 95% de los pacientes tuvieron una dieta previa tuvieron un tratamiento ya sea de prescripción o de autoprescripción clásico las dietas de internet, etcétera, etcétera y ahí sigue lo demás, es la puerta de entrada Sí, no solamente hay que ver si están bajando de peso o no, sino hay que ver la nutrición Así es Como tú lo dices, doctor, no solamente estar viendo el peso sino que cuál es la composición de ese cuerpo debido a sus características muy particulares porque no nos podemos comparar y eso muchas ocasiones sucede en que nos estamos comparando con otras personas más o menos de nuestra edad, más o menos de nuestro estatus, el número con nuestros amigos y pues definitivamente no tiene nada que ver un cuerpo con el otro Bueno, pues vamos a nuestra siguiente pausa comercial Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre este trastorno alimenticio que se llama pregorexia ¿Qué es la pregorexia? Bueno, pues este desorden alimenticio que surge durante el embarazo ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? Aproveche la presencia de nuestros especialistas en nutrición y en trastornos alimentarios Llámenos al 3122-119-3647-1883 o mándenos un mensaje vía WhatsApp al 33-1019-0712 Vamos a un corte comercial y regresamos Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja En pareja Seguimos en el 1040 Radio Mujer Gracias por permanecer en la sintonía Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer Porque Radio Mujer eres tú Yo soy el doctor Gilberto Martínez Y esta noche me acompaña la maestra Angélica Pérez Especialista en trastornos de desórdenes alimentarios Y el doctor Oscar Martínez Presidente Caitá y especialista en nutrición clínica y geriátrica Entre otras cosas Y bueno, estábamos hablando sobre los síntomas más visibles y comunes de estas pacientes Que es el rechazo de su embarazo y de su cuerpo Hay una realización de ejercicio excesivo Obsesión con el peso y las comidas Reducción de la ingesta de calorías Peso por debajo de lo normal durante el embarazo Y sobre todo algo que es verdaderamente terrible Negación de un posible problema No, yo no tengo problema Está bien, ustedes me están viendo mal Yo inclusive me veo gorda Y no se acepta el problema Y ese es el problema Porque cuando no hay aceptación Entonces pues no hay tampoco una forma de poderles ayudar Lo primero que hay que trabajar es que acepte cuál es su condición Para que se le pueda dar entonces un tratamiento Así es Bien ¿Cuáles vendrían a ser las consecuencias de la pregorexia, doctor? Bien, habíamos comentado que es una enfermedad de tipo mental Pero que tiene consecuencias de tipo sistémico Y afecta desde la punta del cabello hasta la punta del pie Principalmente desnutrición, descalcificación Puede haber anemia Sí, puede haber también trastornos digestivos Por ejemplo, hay dos tipos de Hay dos tipos de anorexia que es la restrictiva Sí, y la restrictiva básicamente son ayunos Y negación de la alimentación No, no, comen una alimentación sumamente rara Comen nada más lechuga, hielo Cosas que le dan sensación de saciedad Por ejemplo, como gelatina Pero con un contado de calorías Que no llega ni a las mil calorías Sí, ese sería el restrictivo Pero hay otro tipo que es el purgativo El purgativo es cuando la paciente Entra en atracones Puede tener, a pesar de que tenga anorexia Entran en ansiedad Precisamente de que su cuerpo le está pidiendo alimento Entra en ansiedad y compulsión Comen de manera compulsiva en atracones Viene la culpa Y la consecuencia de la culpa Siempre son maniobras purgativas Dentro de las maniobras purgativas La más importante, la que se presenta más Es el vómito Utilizan laxantes en excedente Diuréticos Y también tienen actividad O ejercicio extenuante Y como por ese tipo de decisiones O ese tipo de conductas Tienen consecuencias Y si las consecuencias son gastrointestinales Pueden llegar hasta una perforación intestinal Pueden llegar a gastritis, colitis Y unos factores importantes También y determinantes Es de que el paciente Prácticamente a veces Lo queremos ver en los huesos Una embarazada que está en los huesos Pero no necesariamente En índice de masa corporal Dice que debe tener al menos Un 15% del peso Recomendado para su edad Y su estatura Es decir, si tiene un índice de masa corporal Tope de 20 Pero dice 15% menos Si está en un 18.5% Ya se puede considerar Un trastorno de conducta alimentaria Siempre y cuando La paciente tenga negación a comer Porque puede haber personas que tengan Ese índice de masa corporal De 18.5% Pero no tenga un trastorno De conducta alimentaria Entonces es importante Que debe de reunir Los criterios diagnósticos Y dentro de los criterios diagnósticos Es miedo y negación A tener un peso adecuado A pesar de tener un peso Por abajo de la recomendación Y un miedo terrible Terrible, terrible A subir de peso Y uno de los factores importantes También es que La paciente Lo vemos en internet Y a veces hay falsa información De que la paciente se ve Está delgada Pero se ve obesa No es así La paciente Tiene ciertas áreas Y una de las características Que tienen pacientes Que todo el día Se está checando Se checa en el espejo Si tiene papada Se checa si tiene cachete Se anda checando la longita Se anda checando El grosor de la pierna El grosor de la muñeca Entonces Todo eso Nos da ciertas complicaciones Complicaciones Y acá la cuestión Es de que cuando No es tratada a tiempo Las complicaciones Se convierten en secuelas Y dentro de las secuelas Podemos tener Ya habíamos comentado Lo que es la La sarcopenia Si la sarcopenia También es dentro De las complicaciones Que podemos tener Es que el paciente Como no consume Una cantidad suficiente De proteínas Y el cuerpo Tiene mecanismos De subsistencia Subsiste a pesar De las circunstancias Entonces el cuerpo Toma las proteínas De sí mismo Y en consecuencia Va disminuyendo Lo que es el músculo Hasta llegar A la sarcopenia Cuando tiene sarcopenia Tiene debilidad Y al tener debilidad También tiene intolerancia Al frío Tiene intolerancia Al frío Porque no tienen grasa Tiene unos porcentajes De grasa Sumamente bajos El porcentaje De grasa De una mujer madura Tomando madura De 20 a los 50 A 55 años Debe estar Del 15 al 30% Y una mujer Que tiene anorexia Regularmente está En ocasiones Hasta menos del 10% No tienen ciclos menstruales Si les aparece También en la piel Algo que se llama Lanugo Que son vellitos Vellitos como los que Tienen los bebés Cuando nacen Es para compensar La temperatura Piel seca Piel reseca También se les cae El cabello Las uñas Tienen desgaste A nivel de los dientes Desgaste de esmalte Se le caen los dientes Descalcificación Etcétera Etcétera Entonces Hay complicaciones A todos los niveles A todos los niveles O sea Si hacemos una exploración Si le hacemos Por ejemplo Una radiografía Hay descalcificación Etcétera Etcétera O sea Afecta a todos los niveles Entonces lo importante De todo esto Y lo relevante Es que no es tan sencillo Como comentábamos De que Ah Tienes bajo peso Pues come más Que de hecho No es la intención Del tratamiento De que la paciente Coma más Sino que establecer Un hábito alimenticio Saludable La intención Con el tratamiento No es que la paciente Engorde Porque Es que me traen Para engordar No te traemos Para nutrirte Claro Si Y factor importante También de la cuestión Psicológica Es que tiene que Modificar la conducta Porque La comida Entra primero Por la mente Luego por la boca Y se queda en el cuerpo Es decir Que la conducta Inicia primero Por un pensamiento Del pensamiento Se va la boca De la boca Se va un sentimiento Como me siento Y eso crea Una consecuencia Que sería una conducta Que finalmente Lo que nosotros Tratamos es la conducta Pero tenemos que ver Desde donde viene Esa conducta Si claro Cuál es la causa De la conducta Porque si tratamos De tratar solamente Lo que es la consecuencia Que es la conducta Difícilmente Va a llegar A esa paciente A un buen tratamiento Bien Tenemos participación Del público Terminación 0053 Dice Hola Tengo un hijo De 24 años Está en la universidad Y come solo Una vez al día Nada con grasas Nada engordante Y está fumando demasiado Mide 1.70 Y pesa 48 kilos Me preocupa demasiado Y no quiere Atención médica Ahí estamos ¿No? Ese es el problema ¿Alguna recomendación Para una mamá Preocupada Que está viendo Que su hijo Pues 1.70 Y 48 kilos Están los huesos El chavo ¿No? Uno de los factores También importantes De este fenómeno De los trastornos De conducta alimentaria Es que vivimos En una sociedad Ambivalente Y una sociedad De hábitos obesogénicos Si donde Donde quiera Nos ponen Los comerciales Que tenemos Que beber Y comer Comida chatarra Pero también Por otra parte Está la sobrevaloración De la figura Y del peso Entonces Esa ambivalencia Es justo Lo que a veces En los jóvenes Los tiene De esa manera Como No saben Qué hacer No saben Qué hacer Y hay también En los hombres Un trastorno De conducta alimentaria Que es la manorexia La manorexia Es la anorexia En los hombres Y una de las características Es que les gusta Tener un peso bajo Prácticamente Los huesos Pero tienen que tener Cierto tono muscular Para verse Fitness Le llaman el término Ahora Fitness Los jóvenes Pero es Una composición corporal Con baja Baja masa muscular Prácticamente Un hombre Con menos del 10% De grasa Y las mujeres Con menos del 15% De grasa Y más que una moda El trastorno de conducta alimentaria Es una enfermedad Y lo tenemos que ver Como tal Y yo creo que En este caso Como la persona Que nos escribe Como Como mamá Preocupada Hay un asunto Que yo siempre comento Cuando la persona Está poniendo En riesgo Su vida Y su capacidad Cognitiva En este momento Puede ser hasta Por la desnutrición No es capaz De darse cuenta Del daño Que se está haciendo Es responsabilidad De nosotros De los cuidadores Buscarle la ayuda Es muy probable Que en este momento Él no quiera Ayuda Que se niegue Completamente Pero La vida De este joven Está en peligro El peso Que tiene La cantidad De comida Que consume Al día Nos da Evidencia De Por lo que Menciona La señora Que nos escribe Pues de que Hay un problema Serio Entonces A veces Se hace necesario Por preservar La vida Del otro Quizás hacerlo De una manera Que aunque En este momento No quiera No es como Obligarle Sino Incluso Pedirle Que solo Vaya una vez Y entonces Si va con Un especialista En el tema Pues se buscará La manera De hacerle ver Lo grave Que es su enfermedad Pero también Cabe resaltar Como ya lo hemos Mencionado Son enfermedades Mentales Que todo mundo Nos podemos dar cuenta Menos la persona Entonces Como es incapaz De ver la gravedad De su enfermedad Este chico Del problema A quien nos corresponde Es a los que estamos Alrededor Y de momento Puede verse Como obligado Pero se hace necesario ¿Por qué? Porque corre peligro La vida Así es Vamos a nuestra Última pausa Comercial Continuamos hablando Sobre trastornos Alimentarios Durante el embarazo O en cualquier Etapa de la vida Puede usted preguntar Lo que usted En este momento Este necesitando saber Y aproveche La presencia De mis invitados Especialistas En el tema 3122 1190 Y 3647 1883 O mándenos Un mensaje Vía whatsapp Al 33 1019 0712 Vamos a un corte Y regresamos Vive la vida En pareja Continuamos En el 1040 Radio Mujer Bien Seguimos Platicando Sobre trastornos Alimentarios Durante el embarazo Y bueno Hablando ya Del embarazo ¿Cuál vendría a ser El peso Ideal Que pueda aumentar O cuáles son Los parámetros De aumento De peso Durante un embarazo Normal doctor Bien En el primer mes Se espera una ganancia Entre medio kilo A un kilo Los primeros tres meses El segundo trimestre Entre un kilo y medio A dos kilos Y el último trimestre Entre dos a tres kilos De tal forma Que sumando todo Tiene que ser Entre ocho A catorce kilos Pero también es importante Y determinante Cada paciente Ejemplo Un paciente Que tenga un peso Adecuado Si puede subir Entre ocho A doce kilos Pero un paciente Que tenga obesidad Ahí si puede subir Seis o ocho kilos Una paciente Que tenga un trastorno De conducta alimentaria Tiene que subir Lo que debe De ser una persona Normal Es decir Que tenga un peso Adecuado Debe subir Un promedio Entre ocho A doce O catorce kilos Pero curiosamente A veces cuando tienen Trastorno de conducta Alimentaria Suben uno Dos Tres kilos Máximo Cuatro kilos Híjole Que bárbaro Tremendo ese asunto Bueno Estamos también Vísperas De Un día importante Que nos lleva A tomar acción Sobre Como la sociedad Vemos Pensamos Y Comemos Pensamos en la comida Como nos relacionamos A través de la comida Somos una sociedad Que da cariño Que da afecto Que da afecto A través de la comida Y desgraciadamente Comida Chatarra Platíquenos Este evento Que van a tener Ustedes Próximamente Por favor Sí, de hecho Como el estigma Como a veces Entre profesionales Podemos estigmatizar Podemos estigmatizar Al paciente El paciente Que no quiere Tratarse El paciente Que no tiene Fuerza de voluntad El paciente Flojo Etcétera Y no es así En realidad Este tipo de problemáticas Son problemáticas Complejas Graves Y el simposio Tratará De abordar Todo eso Tendremos También Un panel De personas Recuperadas De personas Que vivieron En algún momento De su vida Este tipo De problemáticas Y que ahora Van a compartir Su vida Como Como fue Durante la enfermedad Y como es Ahora su vida Sin ella Porque cabe Resaltar También Que una de las Verdades Que estamos Promoviendo En esta acción Mundial Es que son curables Que los trastornos De la conducta Alimentaria Se curan Si se detectan A tiempo Puede ser Menos doloroso Y menos costoso Para las familias El tratamiento Si Entonces tenemos Ese panel Súper interesante Con profesionistas De hecho Estas chicas Que nos van a compartir Todas tienen Ahora una carrera Cuando las atendimos O las tratamos Siendo unas adolescentes ¿No? Eso es muy Muy interesante Y al cierre Y esta es una Una sorpresa Vamos a tener Por ahí Un monólogo Muy corto Muy corto De cómo es que arrancan Estos problemas Cómo es que se desencadenan Estas enfermedades Entonces va a estar Súper interesante También una actriz Muy joven Nos va a presentar Un pequeño monólogo Al término del evento Del día de mañana Y bueno Nos acompaña La Secretaría de Salud En el desarrollo De estas actividades Del día de mañana Que se ha sumado A este proyecto Tan interesante ¿Sí? El día sábado ¿En dónde va a ser? En Laboratorios Pisa Laboratorios Pisa Que está en la Colonia Moderna Venezuela Y España Ahí en esas instalaciones Ahí en esas instalaciones Va a ser el evento Nueve de la mañana Va a empezar A estar el registro O la recepción De las personas Que se inscribieron Previamente ¿Tiene algún precio? Tiene un costo Esto es una cuota De recuperación De doscientos cincuenta pesos Y les incluye constancia Y les incluye constancia Con valor curricular Correcto Eso es lo que tenemos El día de mañana El día sábado Que es el día mundial El día dos Mundial de acción Por los trastornos De la conducta alimentaria A las seis de la tarde Vamos a tener Una obra de teatro Que está hecha A través de un diálogo Directo con personas Que padecieron Estas enfermedades Y que Melisa Que ha hecho el guión De manera muy interesante Supo captar la idea De todas esas personas Que le compartieron Sus historias Y es un monólogo Un monólogo Que se llama Parálisis Parálisis del sueño Este sueño De ser delgada Este sueño De ser perfecta Etcétera Bueno por ahí viene La obra de teatro Muy fuerte Muy interesante Y que justo la obra Está hecha Para crear conciencia En la población De lo duro Lo doloroso Y lo mortal Que pueden ser Estas enfermedades Ese es el sábado Por la tarde A las seis de la tarde Y a las ocho y media De la noche Estaremos en La minerva Nos vamos a iluminar La minerva de color lila El día sábado Invitamos a toda la población Que quiera sumarse A la iluminación E incluso A aportar algo lila Un lazo lila Así como nos hemos habituado A usar el lazo rosa En el cáncer de mama O el rojo En el de VIH Etcétera Que podamos ahora Utilizar el lazo lila Y la minerva Se va a iluminar De lila Los arcos Vallarta También Y el puente Matuterremos La verdad es que Muy agradecidos Con el ayuntamiento De Guadalajara Que nos ha permitido Este logro Que es un logro Que se va a ir A nivel internacional Porque es Una de las organizaciones Más fuertes En distintas actividades Todos a nivel mundial Hay 200 organizaciones En más de 20 países Haciendo acciones Muy importantes Sumando A la visibilización De estos temas Y bueno pues Jalisco Fuertísimo en ese tema Por las autoridades De verdad Nosotros estamos Muy contentos Por como Se sumaron Es un tema De salud Pública Que se tiene que Atender Y atender De manera urgente Antes de que Siga cobrando Más vidas Porque aquí en el estado Ha cobrado vidas Ha cobrado vidas Estos trastornos De manera muy lamentable En gente muy joven Y algunas No tan jóvenes Si como no Y como lo decía El doctor Bueno esto también Repercute en una En una problemática Sistémica También Hacia el interior De la familia Y hacia el interior De las relaciones Interpersonales Y familiares No doctor Así es Afecta en lo personal A veces también Afecta en lo social Porque es una enfermedad De tipo social Y como bien decía Angélica El evento Es sin precedentes De hecho el evento Tiene recién tres años Por primera vez Hizo hace dos años Y hemos estado Durante esos tres años Picando piedra Pidiendo oportunidades Al estado Y felizmente Nos están haciendo caso De que los trastornos De conducta alimentaria Cuando se tratan A tiempo Tienen solución De hecho Dentro de las nueve realidades Es que los pacientes Son 100% recuperables Antes No votábamos Por eso Porque no había Información al respecto Entonces Estos eventos Son precisamente Para eso De formación También para médicos Para profesionales De la salud De que si hay una esperanza De que si hay información De que si hay tratamiento Pero hay que estar conscientes Si hay que conocer De que manera Entonces Dentro de las nueve realidades Es eso De que los pacientes Si tienen solución De que los pacientes Los podemos ver En nuestra casa Y pueden tener Un trastorno De conducta alimentaria Y a veces Nosotros como padres Ni siquiera darnos cuenta Si podemos tener Un trastorno por atracón Por ejemplo Que es el más común El trastorno por atracón Al menos el 40% De los pacientes Que tienen sobrepeso Y obesidad Tienen trastorno por atracón Y son mal diagnosticados Y no se habla No se habla Porque además Parte del De estos eventos Que estamos haciendo Es justo Desestigmatizar Porque A la persona Le da vergüenza Hablar de esto Como si fuera No sé Condiciones Aberrantes Etcétera Y no se trata Como lo que son Como enfermedades Mentales Graves Y mortales Porque pues Hablamos mucho De que son De las enfermedades Mentales Que se contemplan En el DSM-5 Son las más mortales ¿Por qué? Porque ahí Hay intentos De suicidio O suicidios En algunas ocasiones Pero también La Las complicaciones Médicas Que se dan En el paciente Entonces Eso es importante También algo De lo que promovemos En una de esas Nueve verdades Es Tú puedes tener Frente a ti Una persona Que se ve Totalmente saludable Y tiene años Padeciendo un problema Y que internamente Ya trae Problemas Cardiovasculares Diversos problemas Y que no se nota O sea Tú la ves La ves Caminar por la vida Como si todo estuviera bien Sin embargo Pueden estar gravemente Enfermas ¿No? Y eso es lo que buscamos Ahora Hacer Conciencia En la sociedad Que dejemos De criticar De De juzgar A la persona Que vive Con estos trastornos No es una chica Vanidosa Un chico vanidoso No es superficial Son Problemas Que no pidieron tener Que no es como Ay sí Me voy a hacer anoréxica O me voy a hacer bulímica No O sea Son enfermedades Que llegan a sus vidas Cuando menos lo esperan E incluso La frase más común Que he encontrado yo Es No sé en qué momento Perdí el control De todo esto ¿Por qué? Porque son trastornos mentales Entonces yo Yo trato todos los días Con ellas Y digo Dejemos de juzgarlas Y tratemos de entender Lo duro Lo difícil Que viven estas personas Con estos trastornos Así es Bueno pues ahí está Un evento Importante Que se suma México también A esta Día de acción Contra los trastornos Alimentarios Que Vendría a ser El día sábado Dos de junio Así es Si alguna persona Quiere tener informes A donde puede Comunicarse Claro que sí El teléfono es Treinta y tres Once treinta y seis Sesenta y cinco Setenta y ocho Lo repito Treinta y tres Once treinta y seis Sesenta y cinco Setenta y ocho Vía WhatsApp O llamada Ahí pueden tener Informes Para las distintas Actividades O en nuestras redes sociales SkyTap AC Así nos encuentran En redes sociales Y con mucho gusto Podemos darles ¿Qué significa SkyTap? Consulta y asesoría Integral para el tratamiento De la anorexia y la bulimia Ah, ok Dice solo anorexia y bulimia Pero tratamos todos Estos trastornos Que están Bien Asociados SkyTap Entonces en las redes sociales Está como SkyTap Sí C-A-I-T-A-B-D-Bueno A-C Muy bien Muy bien Doctor Martínez Muchas gracias Por su presencia Aquí en el programa No, al contrario Un placer estar aquí Contigo doctor Por primera vez Y muy agradable Estar aquí contigo Y es agradable Que un médico Un médico Nos haga la entrevista Porque a veces Las entrevistas Nos las hacen otras personas Que a veces De repente Es difícil Difícil Pero tú no supiste Ahora sí Qué exprimir Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gilberto Gracias Un honor Como siempre estar aquí Gracias a usted Por su atención Yo soy el doctor Gilberto Martínez Le deseo que tenga Una excelente noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!